Van a decir ustedes, esa señora, esa viejita está loca, van a decir, miren qué emoción, miren, ay, yo no lo había mirado, apenas la vecinita me dijo, me dijo, miren qué bonito, qué bonito va, miren, miren qué bonito va eso, ay, no la había mirado, miren, otro bebé, otro bebé naciendo, otro bebecito, miren, otro bebecito, miren, ya lo van a ver, ahí está, miren, miren, miren qué bonito, miren qué bonito eso, miren, miren, ahí está, miren, miren, miren qué bonito va, miren, otro bebecito ese ya nació, miren, yo no lo vi, fíjense que no lo vi cuando, cuando, cuando iba saliendo, no lo vi, ese si no le vi cuando ibas asomando la cabecita, para nada lo vi, ni la había vista, hasta penita, hasta ahorita fue que me dijeron, sí, ahora, ahorita que salí, estaba platicando ahí con la vecina, miren, y apenas lo vi, miren, no vi cuando empezó a sacar la cabecita, miren, ya sacó hasta el medio cuerpecito, y ahí va, miren, 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 qué bonito, miren, miren, bien a la orillita, y eso que no tiene mucha agua, miren, qué emoción, qué emoción, otro bebé, otro bebé, miren, miren, y que no está bien cuidado, miren cómo está todo lleno de monte, casi no le pongo agua, y miren, qué agradecido, pero ahora estuvo un poco más fresco, hoy no hubo mucho calor, pero miren, qué bonito, miren, ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, miren, ay, a ver si no me lo maltratan, porque está a la orilla de la calle, a la orilla de donde pasa mucha gente, y pues a veces hay gente que es bien traviesa, y los pellizca, o lo jalan, y los quiebran, pero miren, todavía tiene las florcitas bien blanquitos, miren, 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 qué bonito, miren, pero ya se le ven las, miren, va a estar chiquito, va a estar pequeñito, miren, ve, ahí está, miren, va a estar pequeñito, es pequeñito, pero, miren, qué bonito, miren, está chiquita la planta, está bien chiquita, miren, pícaras, son bien pícaras, chiquitas, y ya están dos meses, miren, este casi ya dos meses, miren, y ahí va, miren, ahí va creciendo, miren, poquito a poquito, miren, se le va cayendo lo que es esto, miren, esto es lo que se come de esto, miren, cuando se le quita la pepa, miren, miren, poquito a poquito se le va cayendo, miren, eso, miren, eso que está ahí es la pepa, miren, y ese va, y esto es lo que se come, miren, esto es lo que se come, cuando se le corta la pepita, cuando se le corta la pepita, de allá en, de la parte de la India, yo he visto que esto es lo que se come, miren, le quitan esto, le limpian esto, así como los cejotes, así, y dejan este, así, y nomás, le limpian esto, le quitan eso de allí, y esto lo hacen como, como arroz, lo hacen este, con arroz y todo, y se lo comen, miren, cuando le quitan la pepa esa, esto es lo que se come, miren, esto, fíjense, ay, fíjense que yo no puedo salir acá afuera, porque ya me andan comiendo los zancudos, pero ahorita que me dijeron de eso, me emocioné, vamos a tener otro baby, miren, esto es lo que se come, miren, cuando se le corta lo que es esta la pepita, miren, esto es lo que se come allá, al lado de la India, miren, he visto yo, miren, yo nunca lo he aprobado, no sé, no lo he comido, pero muchas personas dicen que sí, que esto es lo que se come, es que miren, esto es nuevo para mí, cuando me dijeron, pero miren, miren, así se le quita esto, es lo que lleva abajo la pepita, el gajito de bananitos, cuando va creciendo el guineo, miren, mucha gente le corta lo que es la pepa de abajo, y le quita esto, y esto es lo que se come, miren, lo hacen con arrocito, así como un guiso, y eso se lo comen, fíjense, yo para el esmentería, yo nunca lo he aprobado, pero supongo que ha de ser muy rico, 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 rico.